Este domingo 2 de febrero celebramos los comicios municipales en todo el territorio nacional. Como usted se informó en TV Sur Noticias, durante todo el día estuvimos brindándole detalles de todo este proceso electoral. En el caso específico del Cantón de Pérez Celedón fue reelecto el alcalde Jeffrey Montoya, quien nos acompaña en esta edición de TV Sur Noticias, que por cierto estamos hoy estrenando nueva imagen, Don Jeffrey, nueva imagen acá para compartir con todos nuestros televidentes. Bienvenido al set de TV Sur Noticias. Felicita, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en este momento, a todos los televidentes. Un saludo muy especial a lo largo y ancho de nuestro querido Pérez Celedón. Cumplía una jornada muy importante y felicitar a ustedes por esa cobertura que ahorita lo conversábamos de previo, desde muy temprano y lo que implica esa jornada tan agotadora y hasta altas horas de la noche, cuando también uno espera la consolidación de los diferentes resultados en los tres niveles, de los 12 distritos, papeletas regidores, papeletas de alcaldía, pero ante todo muy satisfecho con el cierre de esta jornada de ayer día domingo. Don Jeffrey, ya prácticamente con los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, prácticamente ya con todas las mesas escrutadas, estamos hablando que se logró votos, estamos diciendo 21 mil 989 para un 53.82%. Usted como candidato logró prácticamente generar la mayor cantidad de votos más que los otros siete contrincantes, juntos. Sí, sí, así es, yo creo que, a ver, y empezar pues, yo creo que el agradecimiento desde la máxima autoridad de estos procesos, Carmencita, como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones, de esa propia organización, cada uno de los funcionarios del tribunal que permite pues esa organización, ayer lo decía el señor magistrado, don Luis Antonio Sobrado, que por mucho pues ha sido una de las elecciones más complejas de organización a nivel nacional, con un cantón nuevo, con un distrito nuevo en nuestro caso, en el caso de Pérez Celedón, y con una serie de partidos de índole cantonal que participaron, provincial y nacional, que hace que pues que todavía sea más complejo. Y el esfuerzo pues que se realizó pues también por incentivar a la gente a votar, y yo creo que, Carmencita, eso es uno de los insabores que nos queda a los que estamos en esto, porque sabemos que todos y cada uno de los grupos políticos, los partidos, Carmen, hicimos un esfuerzo importante, primero de organización, yo creo que, a ver, sin exagerar, en muchos desde hace un año que preparamos los procesos internos, todos los partidos en esto nos obedecemos a una asamblea cantonal, donde somos electos en primera instancia por los delegados de cada uno de los partidos que estamos ahí conformados, y luego hasta el día de ayer domingo, lo había dicho, todos preparando la fiesta que vivimos ayer, o sea, el salón para ese evento, y en donde pues esperábamos muchos más invitados de los que ayer llegaron a final de cuentas, prácticamente pues la participación es idéntica a la de hace cuatro años, con la única diferencia, y volviendo pues a esos datos que usted dice, Carmencita. 62.59%, así es, así es, así es, y que es prácticamente igual a hace cuatro años, con la diferencia de que en esta ocasión, de esa participación, o sea, de esa votación válida, más de la mitad, ese 53%, pues apoyó a este equipo de trabajo que representamos actualmente en la municipalidad, que dicho sea de paso, pues es una votación histórica, Carmencita, en este momento, y si la tendencia pues se mantiene con algunas mesas que faltan ahí de ser contabilizadas ya formalmente, por parte del tribunal, al igual que en Cantón, Central de San José, y al igual que en Cantón de San Carlos, Carmen, yo creo que estamos siendo pues la alcaldía más votada de todo el país, pero eso implica una gran responsabilidad. ¿Se lo esperaba, don Jeffrey? Esperábamos alrededor de 20 mil votos, no le puedo ocultar, Carmen, en que a lo interno nuestro, en cada uno de los 124 centros de votación, nos propusimos metas muy específicas, si detalláramos pues cómo nos preparamos en cada uno de los centros de votación, con nuestros compañeros dirigentes, en cada uno de los centros de votación, pues cada uno tenía una meta propuesta, y a su vez esa meta propuesta implicaba pues alrededor de 20 mil votos, poco más de 20 mil votos, Carmencita, bueno, más bien vamos a sobrepasar los 22 mil votos, eso nos garantiza por mucho también pues el hecho de tener cinco regidores en nuestro Consejo Municipal, 11 síndicos ya debidamente confirmados, en el caso de Río Nuevo... O sea, prácticamente solo un distrito, ¿no? Así es, a nivel de papeleta de síndicos, porque el distrito como tal, Río Nuevo, en la papeleta de alcaldía, pues también lo ganamos, o sea, en mi caso, la papeleta blanca de alcaldía, pues sí lo ganamos, se hace excepción a regidores y se hace la excepción con lo que es la papeleta de síndico, así que pues tendremos... Podríamos decirlo así, don Jeffrey, que el alcalde va a tener mayor facilidad en el Consejo Municipal, al tener mayoría, porque, bueno, para explicarle a las personas, en el caso de Pérez Celeón se eligen nueve regidores propietarios y nueve regidores suplentes, la mayoría simple y van a ser siempre cinco regidores, en este caso el Partido Unidad Social Cristiana siempre va a tener mayoría. Sí. Siempre y cuando siempre lo apoyen a usted. Así es, así es, así es. Y obviamente, pues esa línea inmediata de partido, de equipo de trabajo, pues donde podemos ya tener una mayoría simple e inmediata para diferentes asuntos, no obstante, Carmen, y yo sé, y las coberturas que ustedes siempre han dado en el Consejo Municipal, pues procuramos siempre tener la mayor cantidad de apoyo posible por parte de los regidores, así que seguirá siendo la tarea que tengamos como administración de conversar mucho con los regidores que van a componer, tanto los cinco compañeros del Partido Unidad Social Cristiana, los dos compañeros de liberación que se proyectan, el compañero de Nueva República y el compañero, pues del Frente Amplio que se proyectan, que serían los compañeros que conformen esos nueve regidores y regidoras del próximo Consejo Municipal. Así que procuraremos seguir conversando y tener los acuerdos necesarios que nos garanticen la unanimidad en todos los diferentes temas, siempre, obviamente, pues atento y respetando, pues, el control político que, pues, que van a tener todos y cada uno de los cuatro partidos que ahí estarán representados en el próximo Consejo Municipal. Don Jeffrey, continúa usted como alcalde de la Municipalidad de Pérez de León, pero cambia su equipo de trabajo. No continúa Doña Magda ni Don Rafael Valverde, ahora cambian los vicealcaldes, va a asumir Doña Rosibel Ramos y va a asumir Emanuel Ceciliano. Así es, así es, al menos esa parte inmediata de la papeleta de alcaldía, ese equipo inmediato asumirá Doña Rosibel como primera vicealcaldesa y con Don Emanuel como segundo vicealcalde. una decisión que en su momento, pues, se tomara como equipo, como grupo, en una asamblea cantonal, como les decía, hace prácticamente un año esas decisiones y a nivel de conformación de papeletas. Así que, pues, en ese, muy satisfechos, muy contentos, pues, también, obviamente, de que esa experiencia, esa fórmula que proponemos, al igual que los compañeros regidores nuevos que se suman, porque tanto Don Gerardo Godínez, Doña Carmen Moya y Don Hans Cruz como reelectos y la suma de Doña María del Carmen Mora y Don Runy Monge también como regidores propietarios ahí y mucha de la reelección de los compañeros a nivel de los consejos de distrito. Así que, ante todo, es hacer equipo, hacer grupo en esta nueva etapa, en esta segunda administración a partir del primero de mayo del 2020 y, pues, con todo el compromiso y toda la responsabilidad, aún más sabiendo, Carmencita, de que, a ver, somos el cantón más votado del país el día de ayer y eso es una manifestación importante, seria, de gran responsabilidad. Y, ante todo, como lo he dicho, como lo he reiterado, ayer nos calificaron, pues, la gestión que hemos tenido en estos cuatro años. Así lo vemos como equipo de trabajo, de que el pueblo nos califica de forma muy favorable. Más compromiso. Más compromiso, más responsabilidad de todas y cada una de las comunidades que nos apoyaron. Don Jeffrey, ayer en las declaraciones que nos daba en vivo aquí en TV Suros Noticias, ya a proclamarse alcalde electo nuevamente, que usted va a analizar todos estos tipos de circunstancias, sugerencias, también cuestionamientos, muchas cosas que surgieron durante esta campaña política. ¿Qué va a cambiar entonces a partir del primero de mayo o a partir de hoy mismo también? Porque usted lo que va a hacer es darle continuidad a su proceso ahí en la misma municipalidad, se mantiene en casa. Así es, así. Siempre hay cosas que mejorar y hemos puesto mucha atención, siempre ha sido del criterio de que, pensando en positivo y siempre, pues, tomando lo mejor, mantuvimos, pues, siempre un fiel estilo durante toda esta campaña de ser propositivos, de escuchar mucho y estar muy atento, pues, también a explicar las cosas que a veces, que por momentos se nos achacaban, que se nos cuestionaban. Y en ese sentido, pues, muchos de los compañeros, de los otros siete compañeros y compañeras, pues, nos hicieron observaciones muy importantes que vamos a tomar en cuenta y que tiene que ver, obviamente, con consolidar, pues, mucha de la participación y más fortaleza de nuestro gobierno, de nuestra administración, junto al Consejo Municipal, como órgano político también de depresión política ante diferentes instancias, a nivel de nuestro sector agrícola, que se ha abierto todo un tema a nivel nacional, en donde, como gobierno local, pues, tenemos que estar atentos, pues, a empatar eso que han solicitado los sectores, inclusive locales, a nivel nacional, a nivel del gobierno central, de apoyo a ese sector. Tenemos que seguir con la lucha más fuerte y buscar los músculos necesarios a nivel de lo que es nuestra agencia para el desarrollo y el punto en el que está, pues, nuestro proyecto de aeropuerto, en donde tenemos que hacer una lucha importante. Y así, pues, todos y cada uno de los cuestionamientos que se hicieran ahí, que siempre hay cosas, este, por mejorar. Aquí, lo claro y relevante para nosotros es que, a lo interno nuestro, como municipalidad, pues, vamos a ir buscando ese primer lugar a nivel de municipalidades del país, como lo que es la mejora de la calificación en el índice de gestión. Queremos arrebatarle ese primer lugar a San Carlos, que lo ostenta actualmente. Y yo creo que la manifestación que ha dado el pueblo el día de ayer, pues, nos posibilita, pues, hacer y lograr, este, avanzar en esos compromisos que hemos reafirmado. Don Jeffrey, hoy se publicó, precisamente, se hablaba del tema salarial, sobre el tema de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que va a reducir significativamente el salario de los alcaldes para el próximo periodo. Decía el informe que este tema, en el tema de la prohibición, el tope, va a ser de 5 millones 740 mil colones. En el caso suyo, su salario, en este momento, es de 5 millones 850 mil colones en promedio y se va a reducir a 4 millones 609 mil colones. Así es, así es. Parte de las medidas a nivel de la Ley de Fortalecimiento, que no solo arranca en el tema salarial, Carmencita, pues, desde que formulamos el presupuesto de la República, de la Municipalidad de Pérez Celedón, pues, en septiembre anterior, pues, ya nos ajustamos, pues, a la regla fiscal, solo empezando por eso, que era el tope del 4.67. Yo creo que en esto, y si bien es cierto, Carmencita, se ha discutido mucho, pues, la autonomía también de las municipalidades en cuanto a lo que son estas medidas presupuestarias, sabiendo que son recursos propios que nosotros generamos, que avanzará y veremos cómo avance a nivel de la Asamblea Legislativa, a nivel de la Unión de Gobiernos Locales y muchos diputados que tienen el tema en la mesa. ¿No afecta esto, don Jeffrey? ¿Esta disminución? No, no, no. A ver, son medidas que estamos tomando a nivel nacional y, pues, las aceptaremos como debe ser. Y, como le decía anteriormente, más bien, somos una municipalidad muy responsable en el tema presupuestario de finanzas muy sanas y que así, pues, lo hemos demostrado. Yo creo que también en esta misma línea, Carmencita, pues, hemos visto, lamentablemente, algunas otras municipalidades que no se ajustaron a la regla fiscal y que le fueron, pues, recortado en una cantidad significativa, pues, la parte presupuestaria establecida para este año 2020. Nosotros, responsablemente, acatamos la regla fiscal y esperamos, pues, también ver cuáles van a ser los avances en cuanto a la normativa, las regulaciones y reglamentos respectivos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y acataremos lo que corresponda según las medidas necesarias. Don Jeffrey, queremos mostrarle a usted unas declaraciones que nos dio doña Rosibel Ramos, quien es vicealcaldesa, que a partir del primero de mayo va a asumir ese puesto, lo que ella dijo, precisamente, a raíz de muchas cosas que se dicen. Entonces, queremos que también usted escuche lo que nos dijo para también hablar un poquito de este asunto. Jeffrey es un muchacho que le ha dado alma, corazón y vida a este cantón, acompañado de un gran equipo, acompañado de un gran equipo, y hoy es el resultado, hoy es el resultado. ¿Quién va a mandar en la Municipalidad de Pérez? Jeffrey Montoya, Jeffrey Montoya es el líder, pero hay algo muy importante, él y yo hemos hecho un complemento muy importante. Ahí teníamos las declaraciones de doña Rosibel, a raíz también de todas las consultas que se han hecho, que se le hemos hecho directamente también aquí en TVSú Noticias a usted, pero que, bueno, aprovechamos las circunstancias y también habló doña Rosibel ayer. Sí, así es, bueno, un saludo muy especial a doña Rosibel, yo sé que ahorita está conectada, viéndonos, siguiéndonos, al igual que el compañero Emanuel, y muchos otros de los que nos han acompañado en este equipo de trabajo. Carmencita, nosotros tuvimos una organización el día de ayer, 2 de febrero, de alrededor de 3.700 personas, o sea, personas o organización directa, que yo estoy seguro que ustedes como medio lo pudieron presenciar en todos y cada uno de los centros de votación, en los 124 centros de votación que ayer abarcaron, y en donde nos corresponde ser la cabeza, ser la organización. Hemos sido, tanto doña Rosibel, mi persona y Emanuel, hemos sido muy reiterativos de que esto es un equipo de trabajo en el cual nos complementamos de muy buena forma. Yo creo que nadie puede ocultar la experiencia y los años que tiene doña Rosibel en el tema de la función pública, donde prácticamente yo, aún sin salir de la escuela, y ya doña Rosibel estaba en la función pública de este país, así que es una suma de experiencia sumamente importante. Este es un tema que se ha achacado, sí, en diferentes ámbitos de quién va a mandar en la municipalidad. Es un tema que hace, inclusive, cuatro años fue uno de los puntos donde más nos atacaron este Carmencita, donde inclusive estando doña Rosibel con una jerarquía aún mayor, o sea, siendo diputada y nos complementamos de muy buena forma, y así va a ser para bien de nuestra municipalidad, de nuestro cantón, junto a todos esos miles de compañeros que nos han acompañado en esta estructura política, y ante todo, Carmencita, pues estructura comunal, porque nosotros nos agradecemos a un grupo importante de dirigentes comunales que, a final de cuentas, son los que hacen ese trabajo y dirigen muchos de los proyectos y los esfuerzos en cada una de las cuatrocientas. Bueno, eso le va a dar continuidad a lo que usted ha venido trabajando, don Jeffy, es parte del proceso de continuidad. Así es, así es, en esto, pues, hacemos una continuidad. Hoy, día 3 de febrero, pues, es una continuidad y hasta el año 2024, por lo tanto, así que, pues, en esto habrá un seguimiento importante, pues, a todos y cada uno de los proyectos. Los inmediatos, los que ya tenemos planificados, los de mediano plazo y los de largo plazo, que todavía son más importantes para nosotros, porque van a requerir un esfuerzo más importante de sectores, de instituciones, de gobierno central, y ahí haremos ese esfuerzo, y buscaremos los músculos políticos y los contactos necesarios para poder seguir avanzando en eso a nivel de gobierno central y junto a este gobierno local. Finalmente, don Jeffy, ya tendremos más oportunidad para hablar muchos más temas y ampliar sobre proyectos y todo. En la entrevista de Ruta a la Alcaldía, uno de los temas en los que usted se comprometió fue hacer más accesible y brindar más información a la prensa, que durante los últimos tiempos hubo cuestionamientos de la apertura. Don Jeffy, siempre ha sido muy accesible, pero el dar informes, el estar llamando, estar convocando, recuerdo que uno de los compromisos que usted indicó acá en TV Sur Noticias fue, voy a ser más abierto. ¿Qué va a pasar con don Jeffy? A partir tal vez de este momento, porque ya es el alcalde que va a seguir. Así es, se ha achacado mucho ese tema también, y pues vamos a determinar un espacio semanal, sea inmediatamente a partir de los días de sesiones. Habíamos hecho un ejercicio interesante con todos los medios a partir de cuando habíamos arrancado la primera administración, esta primera parte de la administración, y será un tema que voy a conversar directamente con los medios para poder determinar si es factible, cuáles serían las condiciones mínimas necesarias, si es necesario, pues, semanalmente, ante temas específicos, ante temas, pues, que interesen, y hacer las convocatorias necesarias para lo que es este tema de prensa. Caso contrario, pues, de igual manera, bien usted lo dice, pues, siempre hemos procurado ser los más accesibles, ante, pues, la ausencia, en el caso nuestro, como municipalidad, pues, de una oficina formal de comunicación, pues, que no la hemos tenido hasta el momento. Así es, don Jeffrey, agradecemos muchísimo aquí en TVSUR Noticias por acompañarnos en esta vocación y brindar detalles. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones, pues, al canal también por esas mejoras en la tecnología, y felicitaciones, pues, a ustedes y por esa cobertura que realizaron el día de ayer, y nuevamente, pues, agradecer a todos los más de 40 mil generaleños que el día de ayer, pues, salieron a emitir su voto, por su propia cuenta, los que nos acompañaron directamente a través de nuestros transportes, los que fueron acompañados por los transportes disponibles, por el resto de equipos y partidos. Así que, pues, yo creo que fue una jornada muy satisfactoria. Y algunos ya han hablado en redes sociales de que lo han felicitado. He visto las publicaciones de don Rogel Valverde, también por ahí un comentario de doña Zinia Espinosa, también que han sido rivales y que, bueno, aceptan la pérdida y ahora, pues, esperan lo mejor para el cantón. Así es, así es. Yo creo que superamos esta etapa del día de ayer, 2 de febrero, al ser las 6 de la tarde que cerraron las urnas, y cuando comenzamos a recibir datos y la consolidación que ya hasta este momento tenemos de cuál es el, pues, un resultado final previsible. Así que, pues, se trata de seguir adelante con mucha de lo que nos queda en estas campañas. Pues, es una amistad muy bonita con todos y cada uno de los compañeros, así como hace cuatro años fueron los otros. Y, bueno, y en esto esperamos, pues, también que sea de mucho beneficio todas y cada una de esas observaciones que nos han hecho, críticas que nos han hecho, pues, para mejor y para bien. Y ahí estaremos atentos como administración, pues, también disponibles ante cualquier opción de mejora que, a través de los compañeros excandidatos a alcalde y alcaldesa, pues, tengan para nuestra administración. Bueno, vamos a esperar ahora en adelante a ver qué pasa. Muchas gracias, don Jeffrey. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Y, pues, de verdad, a todos los televidentes, pues, un saludo muy especial. Así es, conversábamos con don Jeffrey Montoya, alcalde del Cantón de Pérez de León, y que se mantendrá por los próximos cuatro años. Ya tendremos mucho más oportunidades para conversar con él sobre otros temas y otros puntos importantes del Cantón de Pérez de León.